No, siempre vamos a posar granadina, helado y el pipeño. No, no le he hecho nada, no le he hecho nada de fuerte. Terremotos, ¿cómo no tomar los 18? Ni chicha ni limoná. Las celebraciones de fiestas patrias se caracterizan por su clásica bebida, el terremoto. Pero, ¿a qué se debe su nombre? Es un país sísmico, así que yo creo que por el terremoto todos caíos. Usted lo ha probado, pero tal vez no conoce la historia. El terremoto lo hace bajo necesidad de enfriar el pipeño. Ya, más o menos con los años 80, no había en Culio el Grande. Se le ocurrió la idea de ponerle helado de piña al pipeño para enfriarlo. Una de las teorías es que quienes lo apodaron así fueron unos periodistas alemanes, quienes no se sorprendieron por el sismo que vinieron a cubrir a Chile. Lo que llamó su atención fue lo que provocó en ellos el vino con helado de piña. Un verdadero terremoto. La granadina le da el color al terremoto y es la guinda de la torta. Pero antes se necesitan dos ingredientes más. Le voy a enseñar a preparar el mejor terremoto para que se luzca este 18. Con helado de piña, pipeño tradicional del Valle de Itata y la granadina. Son los ingredientes que se necesitan, pero ¿qué va primero, según los expertos? Primero se debe agregar el helado de piña, la cantidad que te guste, unas dos, tres cucharadas puede ser. Luego agregamos el vino pipeño y por último la granadina. Esto endulza el terremoto, no tiene alcohol y se agrega la bombilla. El rico terremoto. Lo puede tomar como quiera. En vez de pipeño se puede hacer con espumante. Y si no, bebe alcohol, con bebida blanca o jugo de piña. Si usted no sabe dónde comprar, le dejamos un dato. Las pipas de los hermanos Rivas. Mapocho 4600, quinta normal. En esta chichería los licores y pipeños tienen el sabor chilemo. La diferencia que nosotros tenemos con las otras envasadoras de vino, que nosotros vendemos las cosas puras, es orgánico. Con 40 años de historia, los hermanos Rivas dedican su vida a la venta de licores nacionales, sobre todo en estas fechas. A todos los amigos de Mega, tenemos la promoción, un bidón más un helado de piña dos litros y medio, más una granadina por 12.990 pesos. Si toma esa opción, le alcanzaría para 25 vasos de terremotos. En cambio, si prefiere disfrutar de este trago en una fonda o ramada, el valor lo encontrará entre 6.000 y 7.000 pesos. Algo que debe considerar, ya que quedan cuatro días de celebración. Aparte, hay que cuidar el bolsillo, dicen. Una preparación tradicional de fiestas patrias que de seguro no faltará en su mesa. Y si lo incluye, debe hacerlo con responsabilidad para que nada empañe estas celebraciones. Brindo, brindo. Este 18, junto a las pibas de los hermanos Rivas. Los hermanos Rivas, ahí sí, la traen. Bueno, en 8.8. ¡Viva Chile, mi alma!